La decisión es un gran triunfo para Chicago, pero podría extenderse a todo el país el presidente Trump y el fiscal Jeff Sessions. Foto, Nicolas Camp, AFP, Getty y Machis Compartir el gobierno del presidente Donald Trump recibió una dura derrota en su esfuerzo por castigar a las ciudades santuario, con un juez que declaró inconstitucional una norma que la administración ha estado utilizando para castigar a entidades que protegen a inmigrantes. En una opinión de 58 páginas, el juez Harry Leinenweber nominado por Ronald Reagan reprimió los esfuerzos del fiscal general Jeff Sessions para penalizar las ciudades santuario. El fallo solo se aplicará a la ciudad de Chicago por ahora, pero el juez dijo que tiene la intención de que su fallo se aplique a nivel nacional. Leinenweber también había bloqueado temporalmente las condiciones de la concesión, que el Tribunal de Apelación confirmó, pero ahora ha ido más allá al lograr que su fallo inicial sea permanente y abra la ruta para revocar la ley subyacente, denominada Sección 1373. El gobierno del presidente Trump, a través del Departamento de Justicia, ha buscado castigar a condades, ciudades y estados considerados «santuario» para inmigrantes indocumentados. El Departamento de Justicia ha argumentado que la ley debe interpretarse de manera amplia para ordenar la cooperación con la Aplicación Federal de Inmigración. El Tribunal de Apelación está considerando actualmente si su decisión anterior debería aplicarse en todo el país, reportó CNN, por ello mantuvo temporalmente su decisión limitada a Chicago en deferencia a ese proceso. Una vez que se levante la pausa, el rechazo de la ley subyacente se aplicaría en todo el país, mexicana dejó a sus hijos para buscar a su esposo. Trump lanza nueva advertencia a inmigrantes indocumentados. 29 de julio de 2018 Los 4 mejores perfumes de hombre para atraer a las mujeres 13 de agosto de 2017 3 errores fatales que te pueden hacer perder tu «green card» 27 de julio de 2018 4 tratamientos sencillos para eliminar el desagradable hongo de las uñas 3 de noviembre de 2017 Trump amaga al Congreso con «cierre de gobierno» Si no 29 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Indocumentados iban a la playa y le llaman a «la» 28 de julio de 2018 Los mejores 7 productos religiosos para mantener tu hogar Bendecido 26 de julio de 2018 Trump ha reunido a muchas familias inmigrantes, pero, ¿qué pasa? 28 de julio de 2018 ¿Cómo deshacerte de los insectos en la casa? 20 de julio de 2017 Nos tratan como ganado Periodista mexicano becado en Estados Unidos Denuncia 28 de julio de 2018 Los cuatro mejores aceites naturales para tratar la celulitis en los muslos 25 de julio de 2018 Fiscales generales estatales exigen el proceso debido en el caso 27 de julio de 2018 Al terza來到 de 2018 Fiscales tan normales para tratar la celulitis en la escuela Se ve ocurrir el ejemplo entre él Entonces si os sentais Se ve ocurrir el ejemplo S Entra Observa Tor Le